Eh, 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 eh. Vale, mira, mira, tira. Uh, jajajaja. ¿Vamos a tapar? Eh, vamos a... ¿Vamos a tapar eso? Oh, dale, dale. ¡Ruido, gente! ¡Woo! 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 A ver... ¿Se creen? ¡Woo! ¡Woo! Ok, ok, ya. Ok, ok, ok. Ok, es evidente que a vos te gano. Y así más que consciente tu sangre derramo. Yo sí soy valiente a sacar los latigos de mi amo. Y mostrarle lo que se siente y que no haga mis reclamos. Ah, discúlpame, mira, y que muera ya por mis manos. Y que tengas que morir por alguien que vive lo urbano. Ja, que ya sabemos que vivimos en lo insano. Pero vos solo sos un simple humano. Yo soy un super marciano. Ja, va, va, va. Cállate un rato que te rompo el plato. Entendés que yo te lo redacto diez segundos al plato. Te lo meto, eh. Y vos te dejá decir que no sos para tanto. Que vos no tirás free. Vos tirás solo puros llantos. No, no, sí. Pero tu cabeza va a quedar al piso al tras. No lo podés hacer si en la cola te voy a hacer plaf plaf. ¿Quieres intentar hacer algo? Porque yo también voy a ir a tu planeta. Y te juro que no voy a ir en son de paz. ¿Entendés que? Vengo a grabarte las veinte rimas con el acote. Porque a vos te voy a mandar a dormir con el culo roto al sobre. ¿Entendés que este es el momento en donde te grabó las veinte rimas? Y por eso es que murió Bin Laden porque mucho subestima. Ey, habla demasiado. Después muere en el atentado en el que está atento, pero no atento a lo que viene frustrado. ¿Entendés? Ese es tu mambo y yo no estoy pa' demasiado. Mejor estoy para tirar las buenas rimas. Vos sos un colocado. Está bien, nigga. Me parece que no se decide. Está re duro más drogado que el plantel de River. Está re duro, amigo. Te mandaste cuatro líneas. Yo sigo las cuatro líneas y te meto cuatro piñas. Ya te sigo. Digo, sabes que ni gozo esta batalla. Sabe que entro con las agallas. Sabe que yo entro las agallas. Dice las cuatro líneas y yo te dejo marcada a cuatro rayas. Sabe que yo vengo en el estrecho. Le chocaste contra un grande. Le sacaste un provecho. Sabe que yo vengo. Voy en tu distanio. Nero, volvete pa' el SNI. ¡Aplausos, gente! Y voy a caer en medio enfrente. Sí, cariño. ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Sasa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Niga! ¡Niga tiene dos votos y Samuelá tiene dos votos! ¡Répetate! ¡Ah, de una! ¡No vale! ¡Llama a la ambulancia! ¡Mira, me recibo tu minuto! Terminación ahí. 30 segundos. Pues yo también, bro. ¡Está un cacho! Esto es 30 segundos, pero al revés. O sea, como vos seguiste disponible, arrancó vos y terminó. 30 segundos. Acá que no me acuerdo el vídeo. Tiene los vídeos grabados, este pelotudo. Má, Zé etmek, ¡Ey! Shoutá a la chúngedraga bien! Un saludo. ¡Chau, puchaaaon! ¡Muchas salud, chavas! Mucho saludos, chavos! Les tiros ahí. Prozado, chavos. Chau. Yo. Ey, por suerte, a los pibes les gusta, cuando terminan con la terminación. Entendés que esta es la improvisación Voy a hacer mi supuesta misión Para que entiendas que vas a quedar muerto solo por su misión Y entendés que este soldado va a morir por su misión Entendés que puedo clavarte las rimas que a vos también te encantan Pero bueno, por suerte en la cabeza tengo un Yahoo y una Encarta Es la pista que a vos te gusta, pero a mí me encanta Entendés que en el momento es por eso que te mato, este se decanta Vas a morir, nigga, solamente porque este está en la liga Jugando y voy a ascender y vos vas a morirte en otra liga Vas a estar en la B entendiendo que no vas a poderme ser mejor que yo ¿Entendés? Por eso es que ahora vas a tirar tu show Voy a tirar tu show, lo voy a tirar con su visión Así lo quito pa' que entiendas, bro, ey, la fumigación Vino con un estilo, más vale, fallo con su misión Pero prefiero ser un gallo antes que la consumición Así nomás, ey, lo tiro para Bondi, Bobby en la visión ¿Ves? Que yo rapear así no tengo intención Ey, yo sé que vos rapeas con el corazón Bien que querés tirar un acote y a perder ya la razón Así nomás, limpio tu rebote, es perdición Para que entiendas que acote, en frustración Tenés voz de rebote y te da la intención Yo te tiré un acote como fuego a discreción ¡Nas y no va a pasar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡A la cuenta! ¡Tres, tres, 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 cuatro, uno! ¡Pasa arriba! ¡Vamos a 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 arriba! ¡Ajá!